¡Larcaron! El gran premio Pedro Piñerúa Grupo 1 de la escala internacional Copa Micro Azules Salen juntos, tratan de hacerle delante al premio número 4 Tomo y Obligo El 1A Special Choice En 3 puestos viene accionando por el lado exterior El número 12 Mike Holland Viene ganando posiciones por el lado exterior En busca de los punteros El competidor número 13 Macho Carioca 23.66 los primeros 400 Al frente número 4 Tomo y Obligo Dos cuerpos y medio de ventaja Los sigue el 1A Special Choice En el tercer puesto por el lado exterior El número 12 Mike Holland Cuarto de un cuerpo y cuarto viene mejorando el 14 No Limit A medio cuerpo por el lado exterior viene ganando posiciones en busca de los punteros El competidor número 8 Ulso Branco 45.75 los primeros 800 Al frente del 4 Tomo y Obligo Cuerpo y tres cuartos de ventaja Lo sigue el 1A Special Choice En el tercer puesto viene mejorando por el lado exterior El competidor número 12 Mike Holland Cuarto mejorando por el lado exterior El 5 Bombero más abierto viene con el 11 Raymanda Ya están en la recta final 450 metros finales El 4 Tomo y Obligo Cuerpo y cuarto de ventaja Lo sigue el 1A Special Choice En el tercer puesto por el lado exterior Bombero por el lado interior Entra fuerte en busca de punteros Ulso Branco por el lado exterior Va resueltamente en busca de punteros El 11 Raymanda Se pasa a comandar Para enfrentar los 120 metros finales El 11 Raymanda Se desprende Estiró 4 cuerpos y medio 50 metros finales El 11 Raymanda Entera voluntad Varios cuerpos de ventaja Y cruzaron el disco Y cruzaron el disco ¡Gracias! ¡Gracias!